Quiero dar las gracias a todos los nuevos miembros del canal que se acaban de unir Felipe Allende Mayorga, Julián Che, Adrián González, Cárdenas53 y Bot Movies Muchas gracias amigos por unirse y ya sabes si tu también quieres unirte, únete y recibirás videos exclusivos Muchas gracias y continuamos con el video Muchos conocerán al personaje de Goku, pero hoy estoy aquí para informarles que este no es un personaje de ciencia ficción Y que de hecho su historia está inspirada en algo verdadero A través de este video exploraremos el verdadero significado de la palabra Saiyajin Y como esta está relacionada con algo muy oscuro Además comentaremos sobre el momento en el que Goku se me apareció Hola amigos de Youtube, antes de comenzar me presento Yo soy el profesor Azrael Romero Salinas Una persona con más de 35 años en el campo de los fenómenos paranormales, las investigaciones y las conspiraciones Ahora si empecemos con la palabra clave ¿Qué significa la palabra Saiyajin? Según el autor de la caricatura de Dragon Ball Z La palabra Saiyajin se refiere a un grupo de personas o seres extraterrestres Que vienen de otro planeta conocido como Vegeta Son una raza de super guerreros de otro planeta Esto según la mitología de la caricatura de Dragon Ball Z Ahora bien, ¿de dónde se basó esta caricatura para inventar esto? Pues bueno, resulta que investigando en una página muy seria de la Deep Web Me puse a investigar y según la información que ahí decía Es que los Saiyajin son un grupo de hechiceros y brujos que viven en una región de China llamada Min Ahí todos son hechiceros Y supuestamente cuando sale la luna llena Ellos dicen la palabra Saiyajin Y entonces es así como a través de esta palabra clave Invocan a un demonio dragón El cual sale enfrente de la luna llena Y el cual les da poderes a estos brujos y hechiceros Y los posee para poder darles estas habilidades oscuras Y la palabra Saiyajin significa dragón asesino Así que estas personas son poseídas por un dragón asesino Entre otros datos curiosos Es que supuestamente estas personas En realidad son descendientes de gente de otro planeta Y que estas personas Les habrían dado el conocimiento de la palabra Saiyajin Para que estas la usaran en su beneficio Una cosa muy interesante Es que supuestamente esta gente Que son los verdaderos Saiyajin En su estado base son gente común y corriente Igual que los humanos Pero una vez dicen esta Saiyajin Dicen esta palabra Saiyajin Se activa una serie de poderes impresionantes En su ADN y en su cuerpo Otra cosa muy interesante Es que si cualquier humano Dijera la palabra Saiyajin No le funcionaría No le funcionaría Cualquier ser humano O otra persona de otro planeta Si dijera esta palabra No le funcionaría Porque solo esta palabra funciona para ellos Y bueno Otras cosas bastante interesantes Como que estas personas Estos Saiyajin Pueden acabar con 25 personas En menos de 10 segundos Son mucho más rápidos Que un ser humano Y tienen la fuerza De un elefante Además algo muy interesante Es que la palabra Saiyajin Se dice en chino Para que pueda funcionar Además de todo esto Esta tribu Conocida como los Saiyajin Tienen otro trabajo Bastante sucio Porque ellos se dedican A ofrecer sus servicios Como sicarios y asesinos a sueldo Se dedican a asesinar A gente muy poderosa Como políticos Y gente de las altas esferas Del poder Y no pueden ser detenidos Porque como ya lo dije Tienen habilidades psíquicas Y son mucho más fuertes Se cree que esta tribu Es la raza más poderosa Del universo Además de todo esto Usan armas como báculos Y espadas Bueno Ahora si vamos a hablar Sobre Cuando se me apareció Goku en el momento Resulta que yo estaba Precisamente ayer Por la noche de vacaciones En Tokio, Japón Cuando de repente Veo a A un hombre Tocando a mi puerta Y si Era Goku Y tenía unos pelos Pero es muy diferente Tiene unos pelos Como de vagabundo Así todos Todos Sin forma Este Pero picudos Este Y tenía los ojos rojos Además de que tiene Piel como de hombre lobo Y eso es algo Que se me olvidó decir Porque supuestamente Toda esta tribu De los Saiyajin Que al momento De ser poseídos Se les pone La piel Como de hombre lobo El pelaje Le sale un pelaje Como de hombre lobo Así que eso Se me olvidó Decirles Y si Goku si existe Este Goku Que se me apareció A mi Fue la persona Que inspiró A su personaje De la caricatura Lamentablemente Es que no es Un superhéroe Ni mucho menos Sino que es El asesino Más peligroso De todo El planeta El planeta